Buenas a todos, soy Señor Dragonazo y estamos en un video de Pokémon Escarlat de Pórpura. En este video os traigo el análisis objetivo de Ferroverdor. Ferroverdor es un Pokémon tipo planta psíquico, por ende resiste eléctrico, lucha, planta, tierra, psíquico y agua. Es débil a siniestro, fuego, volador, fantasma, hielo y veneno y es muy débil a Pichu. Es un agente físico muy potente, 130 y tiene una velocidad muy interesante, 104. Destaca también sus PS 90 y su defensa especial 108. Su defensa 88 y su ataque especial que no lo usa, 70. Muy buen Pokémon, por eso es legendario. Paradojo legendario, digamos. En cuanto a su habilidad, es Carga Quark. Carga Quark es la habilidad de todas las paradojas futuras, como es el caso de Ferroverdor. Carga Quark aumenta un porcentaje concreto la estadística más alta del Pokémon. Si estadística más alta es la velocidad, aumenta un 50%. Si es cualquier otra, aumenta un 30%. En este caso, en el caso de Ferroverdor, las unicas estéticas puede subir con Carga Quark son el ataque, la defensa especial y la velocidad. Los otros otros pasos abajo para poner sus primos. En cuanto a objetos, tenemos energía potenciadora. El Tango de Energía Potenciadora hace que no necesitemos que haya campo eléctrico para que Carga Quark se active. Carga Quark solo se activa si hay campo eléctrico o si tenemos activado, perdón, equipado el Tango de Energía Potenciadora. Esto nos permite la libertad de tener ese bosteo sin necesitar el campo. Cosa que viene muy bien, porque hay veces que no tienes el campo porque no tienes ningún problema que lo meta, el enemigo no lo mete. Entonces, bueno, esto te permite activarlo. Es de un solo uso. O sea, una vez se activa, ya se lo pierdas, ¿vale? Y si hay campo y tienes el objeto, se te activa el Carga Quark, pero no se consume el objeto. El objeto solo se consume si se activa el Carga Quark gracias al objeto. Si se activa por campo, no se consume. En cuanto a IVs, bueno, Full IVs. Ya sabéis que cuando es el acante físico, como es el caso de Ferroverdor, era el ataque especial, no se da igual. Puede ser 31, 0, 15, 20, lo que sea, ¿vale? Me da igual cual sea. Todo 31, pero es el ataque especial que de igual cual sea. En cuanto a IVs, 100 en PS, 150 es el ataque y 252 en velocidad, además de ser alegre. Y tú dirás, ¿por qué? Muy sencillo. No poniendo 252 en ataque y sí poniendo en velocidad y siendo alegres, nos permite que este Pokémon siempre se gustee la velocidad gracias a Carga Quark, gracias al tanque de potenciadora. Si ponemos 252, 252, se subirá el ataque. No es que sea malo que se suba el ataque, pero bueno, normalmente buscas potenciar tu velocidad. Entonces, bueno, si quieres que potencie velocidad, tiene que ser 156 en ataque, 252 en velocidad y siguen pesas. Si queréis que sube el ataque, o sea, sube la velocidad. Si que sube el ataque, pues 252, 252 en velocidad, ¿vale? Entonces, lo voy a ser en pantalla para velocidad y para ataque 252, ¿vale? No tiene pérdida de ninguna. En cuanto al Tera, Tera lucha, ¿por qué? Por cobertura. Así de simple, ¿vale? Tienes un por cuatro, o sea, pero no tiene un por cuatro bicho gravísimo y lucha no solo lo pitiga, sino que también le da un ataque que puede hacer daño a los acero. También hace daño al roca, si por ahí se pone el cita de la planta. Normal, etc. Es un buen tipo de cobertura y además es un buen tipo defensivo. En cuanto al set, un set claramente ofensivo, ¿vale? Este Pokémon sirve para pegar, 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 matar, matar, matar. No tiene más, ¿vale? Hoja aguda por stab, si coja por stab de psíquico, si coja la pérdida que tienes, que pega un 50% más sin campo eléctrico. O sea, que de 80 pasa a 120. Más y de simple, es un ataque físico de físico de psíquico, es de poco más físico y es psíquico. Si coja, ¿vale? Y si encima tiene campo eléctrico, de locos. Y luego, por cobertura, a bocajar, lo que hemos dicho. A bocajarro, por cobertura, mete muchísimo. Adiós a los aceros. Adiós a los rocas que resistan planta. Adiós a los normales. Adiós a los siniestros. Y encima, bocajarro, si eres de la lucha, pega unas leches que no quieres otra, ¿vale? Y luego, con un corto movimiento, danza espada o protección. Puedes posar con danza espada o tener protección. A muchos colores, ¿vale? Bueno, postearse en dobles es arriesgado, pero si te sale bien, barres completamente. Protegerte es más seguro, pero también hay veces que no te sirve protegerte. Otras veces te da el combate. Así que bueno, hago muchos colores. Si os ha gustado, olviden dejar un like, suscribiros a la canal de su contenido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.